No me importa si de mí te olvidades a las lluras que hiciste y mancates Esto te lo digo con mielor Sos tú la que causa su malor No me importa si tu coro otro ama Te lo digo con la fuerza de mi alma No me celo si con otros vas Si tus labios a besar les das No me importa si te nascen otros brazos No me importa si a otros tus carezas Se emborrachan Vendrá el tiempo que los míos buscarás No me importa si amates y falsates No me importa si tus ojos pasionantes No me importa si tus ojos pasionantes Si tus sueños fremi siendo palpitantes Que ofrías con su resplendor Y que yo besaba con ardor No me importa si me olvidas Te olvido Te lo digo coralloso atrevido No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido Si a otros hartas de tus besos falsos Mi recuerdo siempre te va a punchar Música Música Música